Pero yo tengo pelopralla. Y yo, mira, estoy despeinada porque la isla despeina. Pero tenemos los tres muy buen colorcito. Sí, estamos morenitos. Estamos verano. Bueno. Hola y bienvenidos a Cierra el libro. Al salir un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben y también las personas que los leen. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras hoy me acompañan no una, sino dos poetas isleñas. Bueno, una semi-isleña y la otra isleña. También las dos semi-isleñas. Entre dos semi-isleñas hacemos una isleña. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, Marta? Bien, dos isleñas con... Media oreja. Bien, bien. Marta, dos isleñas que ninguna es isleña. Por eso, dos semi-isleñas. Entre las dos hacemos una isleña entera. ¿Qué tal? Bueno, esto se está emitiendo. Sale al aire en septiembre, pero realmente estamos grabando en agosto, todavía pues con calor. Me imagino que ayer hará calor. Aquí hace mucho calor. Hoy hace un día muy bochornoso. Aquí la mitad. Sí, hace calor. Hace calor para lo que es hace un día bastante soleado y tal, pero para Marta hay 20 grados buenos. De 20, ¿eh? O sea, ayer estaba 20 grados más y cuando llegué, yo alucinaba. 20, Fernando. Aquí estamos también. Me parece que hoy a 36 o por ahí. Ahí estaréis a 20, 21 quizá, ¿o no? Claro. Pues eso. Claro, sí. ¿Qué vamos a hacer? Programa veraniego con invitada. ¿Qué hacemos hoy? Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar cada uno, hablar someramente, rápido y sin destripar demasiado. Un solo libro que hayamos leído este verano de los miles que hemos leído. Que yo sé, Fernando, que tú has leído miles. Yo sabes que también en verano me ciego con las lecturas, aunque este año ha sido un poco más complicado. Y Marta también ha leído muchísimo, pero solo vamos a hablar de uno. Vamos a elegir uno nada más. Muy bien. Pues, empecéis vosotras. Porque es que estoy intentando abrir el libro electrónico en mi e-book y no me abre. Con lo cual, no puedo comentarlo. Si os parece, empecéis vosotras. Bueno, pues voy a empezar yo que he leído los nombres propios de Marta Jiménez Serrano. Que hacía mucho que... Bueno, porque se publicó hace unos años, no sé exactamente si en el 2020, 2022, no lo sé. Y estaba bien recomendado. Tiene una fe en la contraportada de Lloyd Dizon que lo recomienda. Y bueno, pues la verdad es que me ha gustado. Es una... Parece todo ficción. No estoy segura de que lo sea porque al final un autor puede escribir en primera persona y hablar de la vida de alguien y que no sea suya propia. No he investigado mucho sobre el libro porque no tengo tiempo de nada. Pero bueno, parece como que habla de la infancia y la adolescencia de Marta, que imagino que es la autora, pero puede no ser. Y habla como desde los 7 hasta los 29 creo que es, ¿no? Entonces te va... Y es como se dice últimamente, muy orgánico. Habla mucho desde su cuerpo, desde sus emociones, de cómo se siente en cada momento. Hace muchísimas reflexiones, pero también como desde la niña pequeña, desde la adolescente, en todas sus experiencias, especialmente como que gira todo un poco en torno a su abuela, aunque la abuela no es que sea la protagonista, es la niña, pero digamos que el punto así como de unión de todo es las relaciones también con su abuela, aunque luego también habla de su vida en la ciudad, de... Además, iba al mismo instituto que yo, que es gracioso, cuando dice el Lope de Vega, y dice el otro, ¡ah, vas al Lope de Vega! Y digo yo, ¡ah, vas al Lope de Vega! Y bueno, me ha gustado. Es verdad que quizás se me hizo un poquito lento porque es demasiado introspectivo, ¿no? Demasiado contarlo todo. Pero está muy bien porque sí que te resuenan dentro muchas cosas y luego porque sí que hay muchas... O sea, eso, porque te resuenan muchas cosas, hay muchas cosas así como a subrayar y no sé, me parece que sería interesante leer otros trabajos de esta autora para ver qué camino sigue. Y eso es lo que quiero decir. Es que he silenciado mi audio porque está el señor de la urbanización cortando el césped y no sé si se oía el cortacésped a través del micrófono. Te está cortando el césped. ¿Te imaginas que te corta el césped el vecino? Sí. Sería todo un detalle. Sí, pero esas cosas no suelen ocurrir, ¿eh? Ya te digo yo que no suele ocurrir. Bueno, pues yo te voy a leer, a contar un poquito algo de un libro que he leído este verano. No sé cómo llegó a mí realmente porque no sé por qué acabé leyendo eso y es un libro de un autor que no conocía, un autor norteamericano que se llama George Saunders que es sobre todo cuentista y autor de artículos y ensayos, ¿no? Pero sobre todo cuentista, no sé si tiene novelas, pero no... Pero sobre todo es eso, se dedica al cuento. Y George Saunders es un escritor americano que nació en el 58. Yo dudaba si era chico o chica por el nombre porque, claro, George es de estas cosas. Acostumbrado a los cinco, que Georgina se llamaba George, pues bueno, ya cuando alguien se llama George ya no sé si es hombre o mujer. Y también recuerda a George Sands, ¿no? A que era una mujer. Entonces, bueno, resultó que era un hombre. Y como os he dicho, bueno, es profesor de literatura, etcétera, etcétera, y escribe relatos. Estoy leyendo un poco ahora de Wikipedia. Dice, la ficción de Saunders se centra en el consumismo, la cultura corporativa y el papel de los medios de comunicación son masivos, siendo un tono satírico en su escritura y con cuestiones morales y filosóficas muy al estilo de Kurt Vonnegut. Que, por cierto, también estoy leyendo un libro de Kurt Vonnegut, el de Ocus Pocus. Pero también ha sido, curiosamente, casualidad. Bueno, a lo que voy. Este libro que me leí se llama 10 de diciembre. Es por la fecha, por una fecha, evidentemente, en uno de los cuentos. Y es un autor, por lo menos en este libro, que le gusta confrontar la América pobre con la América de clase alta. Es permanentemente, en todos los cuentos, de una manera u otra, aparece ese contraste, ¿no? O los americanos pobres que quieren ascender socialmente frente a los americanos ricos en su nivel del cual no quieren bajar ni quieren que nadie se les suba, ¿no? Por ejemplo, hay un relato que creo que, bueno, que es de una mujer, pues eso, de clase alta o acomodada, no sé qué, que quiere comprar o regalarle un perro a sus hijos. Entonces, ha visto uno que le gustaba en un anuncio en un periódico, por internet o lo que sea, y se va a recogerlo, entonces ella empieza a ponerse un poco tensa a medida, porque ella ha puesto la dirección en el GPS del coche, que va con sus hijos en el coche, en el todoterreno, se empieza a poner un poco tensa a medida que va saliendo. ¿Ya puedo continuar? Bien. Sí. Bueno, decía que la mujer que va a comprar el perro, tal, empieza a meter la dirección en el GPS y empieza a salir del, a adentrarse en suburbios de clase baja, empieza a ponerse nerviosa en el coche y empieza a ir muy tensa por donde se está metiendo, entonces acaba llegando a una casa, entonces la descripción de la casa, a ver si la puedo leer, todo lleno de basura por todos lados, el perro atado ahí, o sea, meado, y luego se asoma a la cocina, bueno, intenta, porque como ella ahora es de clase media-alta, pero es hija de granjeros, intenta no juzgar, pero se asoma a una ventana de la cocina que da un patio interior de la casa y ve que tienen a un hijo de unos ocho años, siete años, atado a un árbol con una correa en el cuello, para que no se les escape. Madre mía. Y entonces es el contraste, entonces al final pues sale sin comprarse evidentemente el perro, espera que voy a ver si pueden encontrar la descripción. Bueno, entran en la casa y va con los tres críos pequeños y uno de ellos, una chica, le encanta el perro. Bueno, a bichillo, me encanta mamá, lo quiero. Y el perrito desde el fondo de su caja de zapatos los miró sin mucho interés, mientras la dueña se alejaba con pasos cansados. No sin antes, uno, dos, tres, cuatro, recoger cuatro cacas del perro de la alfombra. Bueno, caray, pensó Mari. Mari es la mujer de clase alta que va a comprar el perro. Bueno, caray, pensó Mari. Menuda excursión más fenomenal para los chicos, ja, ja, ja. La porquería, el olor a rancio, el acuario seco que albergaba un solo volumen de una enciclopedia, el tarro de pasta sobre el estante de la librería que contenía, sin explicación posible, un bastón de caramelo hinchable. Y aunque algunas personas hubieran sentido un poco de asco por la rueda de repuesto sobre la mesa del comedor, por la forma en que la sombría mamá perra, supuesta autora de las cagarrutas intramuros, se encontraba en ese instante restregando el trasero sobre una montaña de ropa en una esquina, como si estuviera sentada con las piernas separadas, estúpido gesto de placer dibujado sobre la cara. Mari se dio cuenta y resistió el impulso de ir corriendo al fregadero para lavarse las manos, en parte porque el fregadero tenía un balón de baloncesto dentro, de lo que estaba ocurriendo allí era muy triste. Es una descripción, pues, una casa caótica, como te la puedes imaginar, ¿no? Pues no, todos los cuentos tienen ese tono. Hay un cuento, por ejemplo, en el que a los presos, aunque eso te enteras a mitad de cuento, bueno, lo puedo estripar porque tampoco cambia la esencia del cuento, a los presos se les da la oportunidad de no cumplir condena a cambio de ser cobayas para la industria farmacéutica. Entonces, es muy divertido, ese cuento es muy divertido porque lo que hacen es ponen a un preso y a una presa o a dos presos, da igual, que no se conocen de nada, los ponen en una habitación y les inyectan una cosa que hace que se sientan perdidamente enamorados del otro. Entonces, tú ves en el relato cómo el tío empieza a decir, me han puesto aquí con una tía que no conozco de nada, que mira qué fea que es o que tiene cicatrices, no sé qué, y el tío va escribiendo y a medida, en el mismo párrafo, el autor empieza a notar que el tío se enamora de esa tía y empieza a hablar de ella en otros términos y lo que hacen luego a mitad de enamoramiento es inyectarle otra droga que se llama el locuacidol o algo así, que es para que sea más locuaz y utilice más palabras del diccionario, se exprese mejor y empieza a describir todos esos sentimientos amorosos, pero casi poéticamente, como si fuera un doctor en literatura. Entonces, es súper curioso porque luego a mitad de párrafo, cuando va avanzando el párrafo, se les va pasando el efecto y va cayendo, entonces ya deja de hablar tan bien, deja de estar tan enamorado y se vuelve a sentar al lado de esa tía y dice, joder, acabamos de estar aquí follando y tal, y quién cojones esta tía, ¿sabes? O sea, qué maravilla de relato, ¿no? Sí, sí, es muy divertido. Qué gran ejercicio literario porque además siempre tengo como la sensación de que muchas veces en un libro en que hay diferentes personajes, todos los personajes son el mismo, ¿no? Es como difícil, no siempre, pero a veces, si no está bien escrito, quiero decir, da la sensación de que los personajes hablan igual y que todos tienen como el mismo nivel de hablar, cultural o lo que sea, y conseguir en un relato que un mismo personaje cambie de sí mismo, me parece un ejercicio maravilloso de literario. Ese es también para los talleres. Sí, sí, me lo apunto. Luego tienen drogas de distinto tipo, una para aumentar la violencia, en fin, hay drogas de distinto tipo, ¿no? No os voy a contar qué pasa en el cuento porque es bastante interesante, pero ese cuento, curiosamente, yo estoy leyendo un libro de la escuela de escritores sobre cómo manual para escribir cuentos, me parece que se llama, y lo citan. Que me resultó muy curioso porque lo acababa de leer. Y dices, ostras, pues sí que es un buen cuento. O sea, estoy leyendo un tío que escribe bien porque lo citan en un libro de estos. Y ya te digo, en general, todos los cuentos, hay 10 o 12 cuentos, el tema, salvo quizá en uno o dos, el tema es siempre enfrentar a la clase alta norteamericana con la clase baja, siempre, en todos. Siempre hay alguien que quiere ascender, hay otro que es de una especie de gala benéfica en la cual se subastan cenas con empresarios locales, y hay uno que es un poco mindundi y le jode porque nadie puja por cenar con él, mientras que el de la tienda, no sé qué, pues todas las hombres y mujeres pujan por cenar con él y entonces se cabrea y cuando se va del escenario, pues le jode el coche, no me acuerdo qué pasa, ¿no? Pues es siempre ese tono. Y es un autor que me ha sorprendido mucho y no sé si es habitual en todos los libros, pero en este lo es, es la forma de utilizar el lenguaje. De hecho, me parece que te lo conté, Ana, en la introducción, lo primero que sale es una nota del traductor diciendo que ha tenido que consultar muchas veces con él, con el propio autor, para ver qué quería expresar realmente, cómo traducir sus frases inconexas al español. Porque hace una cosa en algunos relatos que a mí me gusta mucho y es que las frases hechas no te las acaba. ¿Vale? Entonces, cuando hay una frase de venimos a comprobar si todo está bien, el personaje dice venimos a comprobar, venimos a comprobar sí, y se acaba así la frase. Entonces ya tienes que entender el resto, que normalmente se entienden, pero es un ahorro económico de palabras que es súper curioso porque te deja un poco, la primera vez que lo ves te choca mucho, luego te acostumbras y te acostumbras a que los personajes hablen así, a que se ahorren frases, a que la frase acabe en mitad de la estructura sintáctica, que ya entiendes lo que viene después, pero te la corta, ¿no? Es muy curioso. Y en el relato este que te estoy diciendo de los presos, voy a ver si lo encuentro, que no sé si es el primero... Y sí. Ya te digo que es muy interesante. A ver, hay otros cuentos que, bueno, que ni fun y fa. Por ejemplo, este que te estoy diciendo se llama Escapar de la cabeza de araña, el de los presos, ¿vale? Y tiene como 45 páginas o cosas así. Pero es muy curioso por los nombres que le da a las cosas. Vale, por ejemplo... La droga para hablar mejor y decir las cosas más bonitas se llama Verbasuel. Luego hay otra droga... Para tener alucinaciones que hay la alucina... Ah, no, para que alucines con la naturaleza y los campos y el verde y las flores. Se llama Alucinatur. Luego todo eso. Luego tiene todo nombres así, ¿no? Es súper curioso, ya te digo. Y las frases... Es la forma de escribir. Es una forma de escribir que es muy interesante. Y es un libro muy recondable. No todos los cuentos son igual de buenos, ¿eh? Hay niveles, pero hay cuentos muy buenos en ese libro. En ese libro. Os lo recomiendo. Probablemente leeré otro de George Sounders porque tiene varios, pero este me ha gustado mucho. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Marta, me voy a contar su libro. Ya, pero como habéis dicho brevemente... Ah, sí, es que yo me he tirado. Yo he sido breve, ¿no? Bueno, da igual. A cosas que ellos, si queréis, lo voy a citar, pero creo que... No, te voy a hablar de su libro. No, no, dilo, dilo. Habla de tu libro. ¿Habías venido a hablar de tu libro? Has venido a hablar de tu libro. De los libros que has leído este verano. Bueno, pues voy a contaros uno que en realidad leí preverano. Porque este verano ha sido un poco caótico. He leído mucho, pero ninguno he dicho, qué barbaridad de libro. Y como la autora, May Sarton, sí que os hablé de ella, o por lo menos lo he compartido en redes. Una escritora de origen, que es poeta, novelista y memorialista. Anhelo de raíces es el libro que leí, no sé si en mayo o junio, que me entusiasmó. Me pareció una barbaridad. Creo que utiliza un poco esa droga que has citado de la luz a tú, porque está muy presente en todo el libro esa simbiosis con la naturaleza. El anhelo de raíces es un libro autobiográfico. Ella, en los años 50, decide comprarse una casa antigua del siglo XVIII, totalmente abandonada y desahuciada. Y ella, que vive, no sé si en Inglaterra o en otro lado, decide irse a Nueva Inglaterra, como lo llaman, a Estados Unidos allí. Se compra esa casa y empieza desde cero a transformar ese espacio en su hogar. Entonces, tanto físicamente como de una manera interior. Entonces, ella se dedica a la escritura, de vez en cuando da conferencias y demás, pero vive sola. Es una casa que está apartada del mundo. Entonces, es una maravilla cómo confronta todas las dificultades por las que va pasando, estructurales de la propia casa, que es un asco de casa antigua y llena de todo lo que te desimaginar, hasta el proceso interior de las cosas que a ella le gustan, como crear espacios, crear su propio jardín, sus árboles. Bueno, cualquier cosa que os cuente desmerece el libro, porque el libro no es un libro para contarlo, es para leerlo. Es maravilloso. De la misma foto, luego este verano he leído La casa junto al mar, que el título, claro, me tiró muchísimo. Pero no me lleno tanto, porque como sigue siendo, está escrito en modo de diario, como la anterior, pero ya experiencia en una nueva ubicación a partir de los 60 y bastantes, casi 70. Entonces, bueno, refleja lo que es la vida, el paso del tiempo. Pero leer cómo ella empieza a tener dolores o cómo ya no es esa energía limpia de la creación, sino la del deterioro físico y no es que esté mal escrito, porque ella escribe muy bien, pero no me atrapo tanto. El otro, además te lo recomiendo mucho tú que estás con estas historias de casa. Sí, porque es como, bueno, como tanta gente la dice, tú sola aquí, tú sola vas a poder con esto, tú sola vas... Y está basado en su vida. Y estamos hablando de una escritora de... O sea, el libro está temporalmente ubicado en los años 50, que además las dificultades tecnológicas y demás eran mayores. Y bueno, sí, hay que leerlo. No sirven mis palabras. Pues nada, los leeremos. May Sarton, que creo que además es el seudónimo que utilizaba, porque ella se llamaba Eleonor, no me acuerdo más cosas. Ya lo buscaremos, no te preocupes. No, Eleonor Ripi es una... May Sarton, acuérdate del anhelo de raíces, sí, sí. Empieza, eso sí, de una manera un poco densa, ubicando históricamente Nueva Inglaterra y tal, pero dale 20 páginas y luego ya... Bueno, muy bien, muchísimas gracias Marta. Ahora vamos a hacer un juego que es una entrevista capotiana a los libros. La entrevista capotiana, no recuerdo muy bien cómo es la historia, creo que no sé si estaba ahí contada o algo así. No, que es un artículo, ¿no? Como un artículo de Truman Capote que se entrevistaba a sí mismo. Sí, lee esto un momento que Marca no lea. Bueno, en 1972 Truman Capote publicó un original texto que venía a ser la autobiografía que nunca escribió. Lo tituló Autorretrato. En los perros ladran, anagrama 1999. Y en él se entrevistaba a sí mismo con astucia y brillantez. Aquellas preguntas que sirvieron para proclamar sus frustraciones, deseos y costumbres, ahora extraídas en su mayor parte forman la siguiente entrevista capotiana. Vale, entonces Marta nos va a hacer esa entrevista y nosotros no vamos a responder Fernando y Ana, sino que vamos a coger un libro, yo qué sé, por ejemplo tengo aquí a Ana Starobinets, vamos a coger, yo tengo un montón, voy a coger cada vez un libro diferente para responder. Entonces yo abro el libro de Ana Starobinets y este libro va a responder a la pregunta y otro de otra tal, y así vamos a hacer la entrevista más o menos fluida porque no tenemos mucho tiempo. Vale, también podéis contestar. A vosotras. Al ventilador, a la playa, a hacer cajas. Vale. ¿Quién empieza? ¿Quién pregunta primero? A mí, pero o sea... Responde cada uno una pregunta. Venga, va, empieza conmigo, va. Fernando, si tuvieras que vivir en un solo lugar sin poder salir jamás de él, ¿cuál elegiría? Vamos a ver, yo he cogido a Anton Chekhov, que es un maestro de los cuentos, vamos a ver así al azar qué nos dice. Vamos a buscar algo que se pueda leer. Es que es difícil, ¿eh? Ya. Venga, ya, aquí, lo que salga. Joder, además con palabras rusas. Si en el samovar, en casa de los chiquil de Jeff, la tristeza fue aún mayor. Así que... Mira, ese es tu sitio total, ¿eh? Ese es tu sitio para vivir. Ese es tu sitio para vivir. En la casa de los chiquil de Jeff. Vale. Ana, ¿prefieren los animales a la gente? Va a responder Ana Starobinets, tienes que mirar. Aunque ya cuento con dos diagnósticos, busco a otra radióloga especializada, Olga Malvern. Bueno, pues prefiere a la gente, de momento. Por lo menos a las radiólogas. Sí, claro. De momento, bueno, son animales también la gente, es que se nos olvida eso. Vale. Fernando, ¿es usted cruel? Seguro que lo sí. Fíjate. Trataba con dureza a su marido. Lo llamaba unas veces zángano y otras maldito viejo. Él era un music, que es un campesino ruso, él era un music inconstante con el que no se podía contar para nada. Y si ya no estuviera azuzándole a cada momento, dejaría de trabajar del todo y se pasaría el día charlando subido en la estufa. O sea, sí, soy cruel. Pues sí que era cruel. Cruel y zángano. Ana, ¿tiene muchos amigos? Va a responder Mariana Torres con el cuerpo secreto. Sentado a una mesa del piso de arriba, comes del interior de una cabeza humana. Creo que no, que los amigos se los comen. Era amigo, era amigo, ya no es. Era amigo, tenía amigos. Ahora ya no sabemos si le queda alguno. Era para ti. ¿Qué cualidades buscan sus amigos? Bueno. Es que aquí hay mucho diálogo, estoy buscando... Vale. Un día, eso era ya a finales de junio, el doctor Hobotov fue por alguna razón a casa de Andrei Yemichev. Al no encontrarlo en casa, fue a buscarlo al patio. Y le dijeron que el viejo doctor había ido a ver a unos enfermos psíquicos. Pues quizá, no, a psicología. Esa es la cualidad, ¿no? Que sean enfermos psíquicos. Vale. Ahora entiendo que hago en este podcast. Y yo... Ay, madre. A ver, Ana, que es todo loco esto. ¿Suelen decepcionarle sus amigos? Bueno, pues para esta respuesta voy a... Elijo crimen y castigo. Todo. Volveos a casa con él. Hasta mañana, para mañana todo. Hace mucho que llegasteis. Lesiona tanto que cuando llegan les dice que se vayan. Que se vayan directamente. Y volveos a casa que no sé para qué habéis venido. Ya acabo de llegar. En fin. ¿Es usted una persona sincera, Fernando? Ahora, al escribir estos renglones... Frena mi mano un temor adquirido desde la niñez. El temor de parecer sentimental y ridículo. Entonces no puedo contestar porque si no parecer es sentimental y ridículo. Vale, o sea, que poco sincero. Ah, mira, fíjate. Espera, que continúo. Que continúo. Que correspondo, ¿eh? Tal, tal, sentimental y ridículo. Cuando quiero mostrarme cariñoso o decir algo afable, no consigo ser franco. Es como supermágico, ¿eh? ¿Cómo prefiere ocupar su tiempo libre? Esta pregunta es poco capotiana, ¿eh? Es un poco de actual. Pues va a contestar Luis Alberto de Cuenca. Su nombre era el de todas las mujeres. La vida no es gran cosa, pero piensas que es peor el olvido, de manera que te muerdes los labios con los dientes hasta que brota sangre y te pellizcas lo más fuerte que puedas. Todo inútil. El cloroformo invade tu cerebro y comienza a sumirte en un nirvana parecido a la muerte, mientras caes de bruces ensuciando la moqueta. Tu última visión antes del sueño son unos zapatitos de cristal pateándote los riñones. Así prefiero yo pasar el tiempo libre. Leyendo poesía. Es bastante mejor que hacer una mudanza, eso sí que es verdad. Hombre, también. ¿Qué le da más miedo, Fernando? A día de hoy. A día de hoy. Cada vez que llegaba a la ciudad veía en sus ojos la espera. Ella misma reconocía que desde la mañana tenía una sensación rara. Adivinaba mi llegada. Hablábamos largo rato, después callábamos. No nos confesábamos nuestro amor. Lo escondíamos tímida y celosamente. Teníamos miedo de todo lo que pudiera hacernos evidente el secreto. Impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo haces apuesta, ¿no, Fernando? No, no, no. No me sé las preguntas. Me ha estudiado la entrevista. Tienes un buscador interno en los libros, ¿no? A ver, Ana. ¿Qué le escandaliza? Si es que hay algo que le escandalice. Pues aquí Rosa Montero con la ridícula idea de no volver a verte. Marí le escribía cosas como esta. Por mi niño. No, trataré de volver al trabajo, aunque es difícil, en este estado de nervios. Me escandaliza lo que escribía Marí Curí y a Paul. Si no hubiera decidido ser escritor, llevan una vida creativa, ¿qué habría hecho? Vamos allá. Uy, que es que ha salido a la misma página de antes. Bueno. Peter Michelskik no pensaba ya ni en el bofetón ni en el fustazo. No sabía lo que haría en casa de Vlasic. Se acobardó. Le daba miedo pensar en su hermana y en él mismo. Se realizaba en tal la perspectiva de que ahora iba a verla. Pues no lo sé. Lo que habría hecho. Ver algo. Ahí no te ha salido la respuesta. Aquí ha fallado. Ana, ¿practica algún tipo de ejercicio físico? Este capote, ¿cómo me quedaba? Aquí, con esta anónima del libro Una mujer en Berlín. Que si practico ejercicio físico, sí. Volvemos a vaciar nuestras copas en otra ronda brindando por la contabilidad internacional. Incluso la viuda está ahora vivaracha y se olvida transitoriamente de que se trocean los arenques sobre el tablero pulido de su mesa de caoba. A ninguno de los muchachos les pasa por la cabeza utilizar los platos. Bebo con mucho tino. Cambio los vasos sin que se dé cuenta a nadie. Quiero tener la cabeza despejada para después. Tenerse una alegría enfermiza, sobre todo nosotras las dos mujeres. Queremos olvidar lo que sucedió apenas tres horas. El ejercicio físico de beber y recoger vasos me parece bastante ejercicio físico. Vale. Y por aquí a Fernando le pregunta Capote. ¿Sabes cocinar? ¿Cómo? ¿Perdón? No lo he oído. ¿Sabe cocinar? ¿Sabes cocinar? Sabe, sabe que esto es... Ah, bueno. Usted, según... Bueno. Aquí. El joven avanzaba por el camino y pensaba en la muerte, en el dolor de las personas allegadas, en las torturas morales del padre y al mismo tiempo imaginaba todas clases de aventuras del viaje, a cual más fantástica, lugares pintorescos, noches terribles, encuentros inesperados. Imaginó una fila de peregrinas, una pequeña isla en un bosque con una ventanita que brilla con un claro resplandor en la oscuridad. Él está ante la ventanita, pide alojamiento, le dejan entrar y de pronto descubre que son bandidos. O mejor, llega a una casa de terratenientes donde al enterarse de quién es, le dan de comer y de beber. Tocan el piano para él, escuchan sus lamentos y de él se enamora la hija de los dueños de la casa. Pues no, a mí me dan de comer. No se cocina. Mira qué bien. Genial. Si acaso la última pregunta, Ana, y así nos despedimos ya, que nos queda un minuto y medio. Ah, vale. 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 ¿Cuál es, en cualquier idioma, la palabra más llena de esperanza? Va a responder Antonio Muñaz Molina. La palabra más llena de esperanza. ¿Solo puedo decir una palabra? No, puedo decir varias. El olor de un guiso, el ruido de los platos y de los cubiertos que Blanca ya estaba poniendo en la mesa. Pues sí, señora. La comida siempre da esperanza. El que come, escapa. Un minuto. Bueno, pues agradecemos a Marta, a toda la gente que nos... Ah, esto es un dedo señalando. Bueno, agradecemos a Marta su presencia hoy en nuestro podcast, a toda la gente que nos lee, nos escucha y nos ve, a Jara Alejada, a Chas Matusevsky, a Ananuria Corral y, por supuesto, a Fernando Vicente. Y yo te agradezco, Ana. Y a Truman Capote. Y a Truman Capote. Esta aventura mensual. Nos despedimos, que es que yo creo que quedan segunditos. ¿Tenemos un libro para cerrar? Nos despedimos, venga. Cierra el libro, salir. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Ala, se acabó. Ya está.